Poco talento Viento helado por zamarra Pena negra el pantalón Botas de suela de nava Todos me llaman poco talento Chuzos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento Voy cantando una canción Y no entiendo ni una palabra El camino es mi nación Bebo de lluvias extrañas Todos me llaman poco talento Chuzos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento Paso el día en la estación Llega un tren y una muchacha Se me agita el corazón Y se me enciende la cara Cuando sea un sesentón Ya tendré la cosa muy clara Pintaré mi habitación Y afinaré la guitarra Todos me llaman poco talento Chuzos de punta y yo tan contento Poco talento y algo de cuento Pero muy poco talento